Buenas noches amigos, muy buenas noches, aquí estamos otra vez y vamos allá, hoy vamos a hablar de Taiwán, la isla china. A pesar de no reconocer a Taiwán, perdonad, la voz no hay manera y el sonido, a pesar de no reconocer a Taiwán, la Unión Europea, ¿qué va a hacer de la Unión Europea? Si nuestra potencia nos ordena que no lo reconozcamos, pues no lo reconozcamos. Bueno, aunque al contrario, vamos a ver, nuestra potencia sí que quiere que lo reconozcamos, pero Europa dice que no. Europa tiene muy claro que eso es China. Al menos 47 países más tienen relaciones diplomáticas no oficiales. Es que la presión de Estados Unidos puede ejercerte una presión brutal sobre ti. Pero le tienen miedo a China también. ¿Cómo lo hacen? Pues a través de las oficinas económicas, comerciales o cultulares que funcionan, de hecho, como embajadas y consulados. Por ejemplo, el Instituto Americano de Taiwán cumple en la práctica las funciones de la Embajada de Estados Unidos en Taiwán, de hecho es la embajada. Por el facto, en latín que queda más bonito, parece que sepan más cosas de esas. Taiwán. Vamos a hablar de la isla China de Taiwán. En general, se esperaba la caída del gobierno nacionalista como consecuencia de una invasión comunista de Taiwán, pero no se produjo. Los chinos, dentro de su pragmatismo, dentro de su filosofía, pues dijeron, ya volverán, ya se cansarán y volverán. Pero apareció Estados Unidos. Se encontró algún mes de llena de chino, que no eran comunistas, y dijeron, pues muy bien, pues vamos a destrozar el tema aquí. Pero amigos, resulta que China no es Japón. Y se equivocaron. ¿Qué es lo que suelen hacer? Es que la ignorancia hace eso. Y sí, se nota que tengo ganas de hablar y de contar alguna cosita. En el principio, los Estados Unidos no mostraban tener un gran interés en sostener artificialmente a Chang Kinshek en su trance final, que es lo mejor que hubieran podido hacer. Pero, pues la cagaron. La cagaron. Se equivocaron, como de costumbre. Se equivocaron y mucho. Es lo que hace la ignorancia supina. Ignorarse. Ignorar. Engañarte. Si tú vas a Japón, a controlar Japón, controlar Japón, ya está. Y deja China. Ya salisteis escaldados. Deja China tranquila con sus historias. Pues no. Tú vas a meter las narices donde nadie te llama. Y ese problema, pues los seguirán arrastrando hasta la actualidad. La situación cambió completamente a raíz de la guerra de Corea. ¿Qué pasa con Corea? Pues que también son chinos. También es China. Sí. Los malos malotes de Corea del Norte y los buenos buenotes son chinos. ¿Por qué se montó la guerra? ¿Por qué fueron? Pues quien no veía. ¿Quién? A ver. Muy bien. Los norteamericanos. En esta circunstancia se consideró políticamente inviable en los Estados Unidos el permitir una victoria comunista sobre el KMT. Pues ya me diréis vosotros si han conseguido algo. En Corea están en una guerra de facto, de hecho, en una especie de amnisticio con los ejércitos unos cara al otro que si te atacan los del norte pues van a tomar Seúl en un santiemén, en lo que tarden en llegar. Pero Estados Unidos, qué curioso, esto es un comentario, les ha prometido que les va a ayudar. Ha aprobado, yo no sé si ha aprobado alguna ley o lo que sea, no os extraño. ¿Le van a ayudar? Ja. Estando China como está ahora, que se salga. Si no, si ya os vieron que os tuvisteis que salir de ahí pero pitando. Pitando, porque si os quedáis, Seúl, ya no existiría. Y a vosotros pues os hubieron cazado. Pues os retirasteis, firmasteis, ya está. Lo normal en Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Henry Truman, yo orden a la séptima flota de los Estados Unidos de que evitara cualquier posible invasión comunista a Taiwán. Bien, eran otros tiempos. Ahora China es un país oriental. El corriente funciona de otra manera. Cuidado con China, porque lo que nosotros no hemos hecho, China, los chinos lo harán. Eso más o menos es lo que dijo el señor Putin. ¿Alguien le ha hecho caso? No. Pues bueno. Mientras tanto, los años 1950 y 1960 tenían lugar escaramuzas intermitentes en las zonas cosceros del continente. Y el continente, estamos hablando de China. Alguien le había lavado la celebro a los que habían perdido la guerra contra Mao Zedong, contra los comunistas, y hacían incursiones en los años 50 sobre China. Es que China es muy grande. No sé. ¿Cómo definirlo? No lo sé. España es muy grande, pues. Es como si te desembarcan o te acosan, yo qué sé, en una playa desierta, donde no te vea nadie, donde no hay nadie. No lo sé. Pues hacían incursiones por ahí. A lo mejor algún trabajador, algún campesino o algún pescador lo veía y cuando pasaba alguien, pues le decía, ¿habéis visto algo? Pues sí. Por aquí soldados que hablaban raro enmascaban cosas. Junto con otros chinos. Bien. No obstante, la poca disposición estadounidense a dejarse arrastrar a un conflicto de mayor entidad dejó a Chang Kinsek lejos de poder reconquistar el continente. Acordaos. Aquí os están explicando los propios norteamericanos. Los propios norteamericanos. Os lo están explicando. El tal Chang Kinsek era el general y jefe de todas las tropas que perdieron la guerra contra Mao Tse Tung. Él quería, pues, que siguiera a China, pues, gobernada, que no fuese comunista y que fuese gobernada por un emperador. La presión que ejerció el ejército de comunista, de los soviets, de los comunistas chinos, fue tan brutal contra los realistas, así se llama, que tuvieron que subirse a los hunkos y irse a una isla muy grande que hay que se llama Taiwán. Y allí se reunieron, y allí se quedaron, allí esperando a que China, China, sólo hay una, una, aunque el buscador te saquen veinte, el buscador que queráis, os va a sacar veinte, que todas detrás está Taiwán, pero eso no lo han hecho los taiwaneses. Pues, se refugiaron allí a la espera de ser conquistados por otros chinos. Pasaron. Aeronaves de la República China bombardean objetivos en el continente. La República China, para que no os engañen, está igual. Está igual. Para que no os engañen, está igual. Bombardean objetivos en el continente y sucesivos grupos de operaciones especiales norteamericanos desembarcan con frecuencia en la China continental, matando soldados del Ejército Popular de Liberación. Esto es China. China hay una. Pues es esta, la EPL, Ejército Popular de Liberación. Así se llama el Ejército de China. Secuestrando cuadros del Partido Comunista Chino, destruyendo infraestructuras y apoderándose de documentos. La República de China perdió unos 150 hombres en una incursión realizada en 1964. Estábamos en plena Guerra Fría. Acordaos que China tenía armas atónicas. Pero los norteamericanos pensaban que no llegaban a Estados Unidos. Cuando descubrieron que sí que llegaban, inmediatamente se calmaron. ¿Qué valientes son, eh? Cuando descubrieron que llegaban al Pentágono, a Washington, a cualquier sitio de Estados Unidos, inmediatamente pararon. La Armada de la República China llevó a cabo incursiones navales de baja intensidad perdiendo algunos barcos en varias recieras contra el Ejército Popular de Liberación. Esto es China. Es decir, mira quién es el agresor y quién es el agredido. Desde el siempre. Y mira quiénes son los agresores. Los realistas, los chinos de Taiwán, azuzados por Estados Unidos. En junio de 1949, ¿entendéis ahora por qué se están esperando al 2049? Por esta fecha. La República de China declaró el bloqueo de todos los puertos de la China comunista. La República de China es Taiwán. Para que veáis que nos confundamos. China solo hay una. China solo hay una. La República China es Taiwán. Una isla de Taiwán. Es como si fuera la República de España y fuese la isla de Mallorca. O de Tenerife. Pues bien, pues exactamente lo mismo. En junio de 1949, la República de China, es decir, Taiwán, declaró el bloqueo de todos los puertos de China. Es decir, China es China. De la China comunista, China. Y su marina trató de interceptar todos los barcos extranjeros, principalmente de origen británico y del bloque soviético. ¿Por qué Taiwán se sentía tan fuerte para desafiar a China? Porque tenía al primo de Zumozo detrás, a una gran superpotencia. porque los Mao y Lenin se llamaban como el perro y el grato. A tal que fueran comunistas no quieren decir que comularan los dos lo mismo. Ni pensarlo. No. Se llamaban mal. La colaboración vino después. Debido a que la red ferroviaria del continente estaba insuficientemente desarrollada, el comercio norte-sur dependía en gran parte del tráfico marítimo. Las actividades navales de la República de China, Taiwán, también causaron graves dificultades a los pescadores del continente. Y hasta aquí. Pero no se ha terminado aquí. No se ha terminado aquí. Aquí viene una pausa porque tengo una visita. Pues continuamos. Perdón por la voz. Perdón por el sonido. Hemos quedado aquí hasta aquí. Países que reconocen a la isla de Taiwán, que es una parte de China. ¿Qué países reconocen a Taiwán como estado independiente? Pues son muy poquitos. Y son enemigos de China. Y además, según China, se va haciendo más fuerte, pues la lista va amiguando. Es decir, que va disminuyendo. Vamos a ver, dentro de unos años, si a lo mejor hay unos dos. O algo peor, no sé. Depende de qué lado lo mismo. Para empezar, China ya rechaza las relaciones diplomáticas con los países que reconocen la independencia de Taiwán. O de Taipei, que es la capital de Taiwán, de su isla. Es decir, que China directamente ya no te reconoce ni nada. Pasa de ti olímpicamente. Es lo que tiene al ser un país una gran superpotencia. En estos momentos, según todos, la mayor superpotencia del mundo. No, no es Estados Unidos. Pero yo también entiendo que tiene que ser tremendamente complicado y difícil reconocer que tú ya no eres el amor del mundo. Que son otros. Tiene que ser muy difícil de aceptar. La visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la famosa Nancy Pelosi, a Taiwán, a la isla de Taiwán, y China, pues, provocó las tensiones entre China y Estados Unidos. Al quebrar un delicado equilibrio diplomático en una de las regiones con mayor interés geopolítico para el gigante asiático. Es que es su patio. O su lago. O su lago. Por eso se llama Mar de la China y no Mar de Estados Unidos. Bien. Por si alguien tenía algún tipo de duda. Pues China, hace unos meses, realizó unas maniobras militares con fuego real que bloquearon la isla de Taiwán. Mientras los norteamericanos, pues, estaban en Japón. Lo veían por satélite. Pues, yo si fuese taiwanés, chino, un chino, que vive en Taiwán, Taiwán, que me han dado un carnet, como en Cataluña, que te dicen que eres catalán, pues, me lo pensaría muchísimo, esa famosa ayuda que vas a tener de Estados Unidos, porque ahí no se acercó a Estados Unidos para nada. Estados Unidos, eso sí, chulosos, un montón, reta a China y dispara la tensión. ¿Hay motivos para pensar en una tercera guerra mundial? Yo creo que no. No. Con las armas que hay en la actualidad, hasta donde yo sé, que ya os lo contaré, cuando toque, ya os lo contaré, no va a haber, no va a haber una... Hombre, una tercera guerra mundial, posiblemente, pues ocurra. Pero siempre, yo siempre, desde este canal, me he mantenido que armas nucleares no. Por lo menos como las conocemos ahora. Atención a lo que he dicho ahora, eh. Prestad mucha atención a lo que he dicho ahora. Armas nucleares, como las conocemos en la actualidad. Esas no las van a utilizar en el planeta de guerra. Esas están destinadas a otras cosas, al espacio. En este archipiélago situado a 200 kilómetros al este de China, de la China continental, es que todo es China. Se refugiaron los líderes de Kuan Mi Tang, partido nacionalista chino, tras perder la guerra contra los comunistas liderados por Mao. Como os digo siempre, desde este canal, leed historia. Porque una cosa es que os lo diga yo, la otra cosa es que lo leáis en los libros de historia. Tras formar un gobierno paralelo al de Pekín, los exiliados proclamaron la República de China. No confundir con la República Popular de China. Todo es China. Y eso es lo que lleva a la confusión, sobre todo a los norteamericanos. Pero China nunca ha reconocido este territorio como un estado. Y de hecho, lo considera una provincia más. Una provincia rebelde. Nosotros tenemos a Cataluña y a los vascos, pues ellos tienen nada de igual. Los franceses tienen lo suyo. Los italianos tienen lo suyo. Los alemanes tienen lo suyo. Bélgica tiene lo suyo. Estados Unidos tiene lo suyo. Cada uno en su casa sabe lo que tiene. Comentario. Pues simplemente poned en vuestro buscador. China. Y veréis que lo que aparece es Taiwán. Pues eso, amigos, esto no sucede por casualidad. Alguien se está gastando ingentes cantidades de dinero. Y no está en la isla china llamada Taiwán. Está muchísimo más lejos. Estados Unidos dedica ingentes cantidades de dinero y muchísimo personal para generar toda la desinformación que pueden y más. Toda la desinformación de la que es capaz. Y os aseguro que es mucho. Para los ciudadanos del planeta, para que los ciudadanos del planeta, tierra, nos confundan. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos apoyó a Taiwán como barrera de contención ante el comunismo. Pero terminada la Guerra Fría, lo que tendría que haber hecho Estados Unidos es irse a su casa. Pero no lo hizo. Como nos tiene bien, bien enseñaditos y bien acostumbraditos. Leed historia, por favor, leed historia. Una gran cantidad de países reconocía entonces la República de China que mantenía asiento en la ONU. Es decir, Taiwán tenía asiento en la ONU. La ONU es una institución que se creó auspiciada por Estados Unidos. De hecho, ¿dónde está la ONU? ¿En Maracaibo? ¿En Honolulu? ¿En la isla de Wuhan? ¿En Cádiz? No, está en Nueva York, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la ONU es suya, es de Estados Unidos. Ellos controlan el espacio aéreo, el espacio marítimo, el espacio terrestre. Allí si Norteamérica quiere entras y si no, no entras. Los funcionarios son de Estados Unidos. La gente que trabaja allí son estadounidenses. En un 99% hay que poner a alguien de otro país para disimular un poco. Y solo unos pocos del bloque soviético. O los países no alineados consideraban legítima a la China comunista. Que son un porrón. Son muchísimos los países no alineados. Que no están en un bloque ni en el otro. Pero como no tienen pues armas nucleares y son pobres. Bueno, pobres no. Son ricos pero no están desarrollados. Pues nadie los tiene en cuenta. Ya pueden decir lo que quieran. Los dejan de hacer unos discursos maravillosos. Pero de todas formas allí quien decide es un cual. O cinco. Los que están sentaditos allí, que tienen sus armas nucleares. Te van a joder así. Estados Unidos. Rusia. Francia. El Reino Unido. Y China. Ya está. No sé si hayas rogas. Los demás. Y China le costó. China, eh. China. La República Popular China. La China continental. Pero le costó. Tuvo que detonar unas cuantas bombas atómicas. Y que los Estados Unidos fueran muy conscientes que no llegaban solo a Pearl Harbor. Que llegaban a Washington. Cuando le pasó. Satélites, satélites por encima. Pues ya sabían que podían llegar en las bombas nucleares chinas a Estados Unidos. Pero cuando pasaron varios misiles. Balísticos y de los otros. Por encima de... Que se cruzaron todos Estados Unidos. Pero se preocuparon de que pasaran por encima de sitios importantes. Como la capital. Como ciudades muy pobladas. Como grandes bases militares. Donde tienen armas atómicas. Mira lo que sobrevoló los globos. Pues a partir de ahí. Inmediatamente asiento para China. Con derecho adeto y todo. Las tornas cambiaron en los 70. Cuando China inició una etapa de relaciones diplomáticas con Occidente. Y recuperó su asiento en los órganos de Relaciones Unidas. Pero no recuperó por lo que os termino de contar. Por la diplomacia militar. Estados Unidos sabía que ya no solo los comunistas rusos llegaban a Estados Unidos. Los comunistas chinos también. Así que le tenían que dar un asiento. Aunque... 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 Aunque les entrara náuseas. Les tenían que dar un asiento sí o sí. Y aparte los chinos lo exigieron. No lo pidieron. Lo exigieron. Quiero un asiento ya. Ya más cómodo. Ello derivó en el reconocimiento internacional de la mayoría de los países. Incluido Estados Unidos. Y la progresiva pérdida de legitimidad de Taipei. Es decir de... Taiwán. Claro. Claro. Taiwán no te puede echar una bomba atómica. Pero China sí. Estamos hablando de la Guerra Fría. En la actualidad ya ni os cuento. Estados Unidos y la OTAN intentan... La OTAN que es el instrumento como ya habéis visto. Es el instrumento. Y más que saldrá. Estados Unidos y la OTAN intentan confundir a los curiosos. A los que buscamos información. No quieren que se descubra la gran mentira de Taiwán. Un país. Que se inventó. Pues... Empujado y animado por Estados Unidos. Esa es la verdad. Quizás... Esta mentira... Consigan engañar a sus ciudadanos. Que son bastante torpes. Porque como sabéis, la educación de Estados Unidos... Deja mucho que desear. Entre otras cosas... Porque... Mirad... Para cualquier europeo... O cualquier español... Que sepáis... Que allí... La educación se paga. Allí se paga todo. Cuando aquí la tiene gratis. Otras cosas... Que te estudien o no te estudien tus hijos. Eso es otra historia. Pero allí... Está igual que seas un genio. Si no tienes dinero... Con mucha suerte... Pues igual... Pues... Alguna... Algún ojo... Alguien que tiene mucho dinero... Pero lo dejan como... Lo dejan como... No sé... Es que no sé como... Como explicarme... Mira que yo tengo... Tengo un don... La palabra... Pues... Y la retórica... Tengo ese... Tengo ese don... Cada uno tiene un don... Sin embargo... Soy muy malo para el trabajo manual... Soy incapaz de hacer nada con unas manos... Bueno... Soy torpe como yo solo... Pues mira... Pero... A sus ciudadanos... Posiblemente... Los tengan engañados... A... A personas que no hayan tocado una escuela... En su vida también... En otras partes del planeta... Pero en Europa... Y en los países desarrollados... Lo tienen difícil... Muy difícil... ¿Por qué? Pues porque... Nuestros hijos... Desde bien pequeñitos... Pues van a la escuela y estudian... Y aparte... Tenemos un... Tenemos unos maestros... Muy buenos... Muy buenos... Y unos profesores muy buenos... Si no se dedicaran a la mayoría... A la política... Y se dedicaran a su trabajo... Serían a muchísimo mejor... Pero en fin... Fijaos... Solo 14 países... Reconocen a la República de China... Es decir... A Taiwán... Solo 14... De todo... Mira si hay países en el mundo... Solo hay 14... Solo hay 14 países en el mundo... Que reconocen... A la República de China... Fijaos... Intentan confundirnos... Están hablando... A Taiwán... En vez de poner... Solo 14 países reconocen... A Taiwán... Ponen... A la República de China... Siguen intentando... Engañarnos... Llevarnos a la confusión... Al engaño... Solo 14 países... Pero realmente son 15... Porque Estados Unidos... No aparece... En la actualidad... Los países que reconocen... A la República de China... Son... La excepción... Y no la norma... La principal razón... Es que Pekín... Rechaza... Fijaos... Pekín... China... 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 Solo hay una... Es que... China... Pekín... Que es la capital de China... Rechaza... Cualquier relación... Diplomática... Con aquellos estados... Que admiten... La independencia... De Taiwán... O de Taipei... Que es la capital... China... Que es la capital de... De Taiwán... Y considera... Una afrenta... Cualquier... Afrentamiento... En acercamiento... A los intereses... De la región... Insular... Vamos... Que cualquier país... Que comercie... Con Taiwán... Pues no va a comerciar... Con China... Y aparte... Se ha creado un enemigo... Muy poderoso... Que es China... Todo es China... La República de China... Llegó a ser reconocida... Por 71 países... Si... Por 71 países... Pero lo mismo que China... Iba creciendo... A todos los niveles... Comercial... Económico... Militar... Diplomático... El número... Iba descendiendo... Hasta que... En la actualidad... En el 2022... Solo 14 países... Reconocen a Taiwán... Países tan importantes como... Belice... En 1989... Guatemala... Como veis... Son países... De primer orden... Primeras potencias mundiales... Muy desarrollados... 1960... Haití... 1956... Honduras... 1965... Os recuerdo... Que hasta hace nada... Hasta el 2000... Hasta el año 2000... El canal de Panamá estaba controlado... Por... Fuerzas... Y... Controlado... Ellos decían... Protegido... Por... Fuerzas... Militares... Norteamericanos... Pero... Aunque no os lo creáis... Aún sigue... No de una manera tan evidente... Pero... Paraguay... En 1957... Santa Lucía... A ver quién es el chulo... Que me dice dónde está Santa Lucía... 1984... 1997... Después de Cansaro... Después... Alguien les hizo... Algún... Le susurró... A los caballos... Digo... A la oreja... Y llenó... 2007... Otra vez... San Vicente y la Granadina... 1981... Suicilandia... Pues... Hala... Estoy buscando los países... Porque hay algunos países... Que a ver dónde están... 1968... La ciudad del Vaticano... 1942... Estos papas... Estos papas... Bueno... Los papas son... Los reyes de... Del Vaticano... Son políticos... Aparte del jefe de la iglesia... Pero yo creo que... Tu papel principal... Papa... Yo soy cristiano... Como todo el mundo sabéis... Es preocuparte de la iglesia... Y preocuparte... De... De esta religión... Pienso, eh... Pienso... Islas Marsal... 1998... Estos... Le comieron la orejita... Pero muy bien comida... Nauru... Hala... Quien sepa situar Nauru... En el mapa... Un carámbulo... Palaos... Lo mismo... En 1999... Otro... Otro caramelo... Otro caramelo... Tabalú... O Tabalú... En 1979... Estos caramelo... Estos caramelo... Son sus... Centros culturales... Repartidos por el mundo... Que son embajadas de Cataluña... Mientras... Nuestro... Gobierno... Que eso... Debería... De... Debería... Estar... Todos en la cárcel... Todos... Los dirigentes... Los sabidos... Los que... Los que hay... Y... Totalmente desmantelada... Mira... Tenemos ahí... Una infraestructura... Que se llama... En... TV3... Se le cambia el nombre... Y ahí puedes tener... Tu sistema de propaganda... Fabuloso para el país... Por ejemplo... Yo dando ideas... Y todos estos a la cárcel... Pues... Eso están repartiendo carnets... De identidad... De Cataluña... Simplemente tenéis que entrar... En este canal... En YouTube... Vais a ver las reacciones... De... De... De los hispanoamericanos... Cualquier persona... Que hable en español... Te va a recomendar... Que no vayas a Cataluña... Excepto... El famoso imbécil... Que lo he visto otra vez... Pero no... No... Siempre me pilla en la cama... Y en la cama... Pues obviamente... Yo... Yo no duermo con un bolígrafo... Y una libreta... O no estoy en la cama... Con un bolígrafo... Y en la libreta... Bien... Pues... Catorce... ¿Sabéis cuántos países... Tiene la ONU? La Organización de Naciones Unidas... 194... Pero yo tengo la pregunta... ¿Dónde están los países... Que no están reconocidos? Porque hay países... Que la ONU... Que está controlada por Estados Unidos... No lo reconoce... ¿Por qué? Pues porque... Porque Estados Unidos no le gusta... Problema... Que los estoy buscando... Y no los estoy encontrando... Pero los encontraré... Los encontraré... Y también... Como os estáis dando cuenta... Pues estoy respondiendo... ¿Qué países mantienen relaciones diplomáticas... Con Taiwán? Pues... El resto del mundo... Digo... Estos catorce... Aunque ya no... Tenga asiento en la ONU... Taiwán... Obviamente... Antes de llegar China... Los taiwaneses... Ya estaban en Taiwán... Es que no estaban... Ni en Nueva York... Ni en Nueva York... No estaban ni allí... Ya se preocuparon... Ya se preocuparon... La inteligencia de... 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 De asegurar... Que allí no quedaba... Ningún diplomático taiwanés... Vamos... Que Estados Unidos... Tuvo que echar... A los... Taiwaneses... A sus amigos de Taiwán... Que van a proteger... De la ONU... No sólo de la ONU... Sino de Estados Unidos... Así que tienen que recurrir... Pues a quién... Pues a... A Estados Unidos... Para que le defienda sus intereses... En Estados Unidos... Aunque ya no tenga asiento... En la Organización de Naciones Unidas... En la ONU... Taiwán... Es miembro... De instituciones internacionales... Como la... Organización Mundial de Comercio... La OMC... De... Quién creó esto... Y quién lo controla... Estados Unidos... Estados Unidos... El Foro de Cooperación Económica... Asia-Pacífico... APEC... Quién... Quién creó esto... Y quién lo controla... Estados Unidos... Por sus siglas en inglés... El Banco Assetica de Desarrollo... El BAT... O el Comité Olímpico Internacional de COI... Quién controla esto... Estados Unidos... Cada vez menos... Cada vez... Menos... Cada vez... Estados Unidos... Entonces es verdad... Que controla... Menos cosas... Sí que sigo controlándolas... Pero ya no tiene ese poder absoluto... Que tenía... Porque las... Grandes superpotencias... Rusia... Y China... Le preguntan... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y algunas potencias... Europeas... Sobre todo Francia... También pregunta... ¿Por qué? ¿Por qué? Y los países no alineados... También le preguntan... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo tienes que controlar todo tú? El dinero... La lengua... Esto aquí y yo... Lo otro... La sanidad... Esto aquí y yo... ¿Por qué lo tienes que manejar todo tú? Esto que yo a veces comento... Que la ONU... Debería de estar en otro sitio... Neutral... Totalmente neutral... Será por espacio en el mundo... Pues eso son... Iniciativas que... Empezaron... Los primeros que lo dijeron... Fueron los países no alineados... ¿Por qué? Tiene que estar la ONU... En Estados Unidos... Con lo grande que es el planeta... Se coge tremendo... Tremendo trozo de tierra... Del tamaño de un país normal y corriente... Y se crea la ONU... Tremendo aeropuerto... Tremendo puerto de mar... Hoteles... Todo lo que tenga falta... Putas... Putos... Restaurantes... Y cosas de estas... Controlado por un gobierno mundial... Pero eso... Hay que reconocer... Que es difícil... Lo hace bajo distintas denominaciones... Taiwane... En... 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 La ONU... Y el VAT... Bajo el nombre de China... O en el ATEC... Y como China... Taipei... En el COI... China solo hay una... Capital... Pekín... Y Taiwán... Es parte de China... Como Cataluña... Es parte de España... Que no tenga claro eso... Pues ya... Todas estas instituciones... Están controladas por Estados Unidos... O por sus súbditos... Si... He puesto súbditos... Con... Todas las palabras... No quiero terminar... Y sin comentaros... A ver... Coger... Tomad... Tomad un boli... Un lápiz... Y un papel... Porque ahora lleve la respuesta... Ya he dicho... Siempre digo que este canal es diferente... Si... Ya... De todas formas... Lo podéis de las veces que queráis... No quiero terminar... Sin comentaros... Que el reportaje titulado... Más o menos... A mí me engañaron... Que se publicó... El 11 de febrero... De 2023... Pues no... No me engañaron... No me engañaron... En ningún momento... Pero... Sí que tengo que reconocer... Y reconozco... Que lo titulé... Mal... Siempre os he comentado... Que... Los periodistas titulamos... Muy mal... De verdad... Ahí tenéis la prueba... Lo correcto... Hubiera sido... Pues mirad un título... Hubiera sido... Así intentan confundirnos... Entre comillas... O... Así nos quieren engañar... O... Un ejemplo de la contrainformación... O... Que te cabreas... Se creen... Que son muy listos... Pero... No nos engañan... Los burros son ellos... Si miráis el... El reportaje... Con detenimiento... Os vais a dar cuenta... Que... Yo... Estoy leyendo todo el rato... Por qué no... Por qué lo corté... O lo termino... Os preguntaréis... Pues... Porque ya estás harto... De leer mentiras... Piensas que lo puedes aguantar... Obviamente... Y tanto que lo había leído... Y tanto que lo había buscado... Y tanto que me di cuenta... Pero ya cuando estaba buscándolo... Si de hecho... Lo digo al principio... Y no os miento... Es verdad... Llevaban... Tiempo... Ahí apartado... Escrito... Pero claro... Antes de hacer una reacción... O... Un reportaje... Lo normal... Es que le eches una miradita... Para refrescar la... 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 Qué cabrón... Qué cabrón... Bueno... Pues porque ya estaba cansado de leer mentiras... Consideré que ya había estado suficiente... Tiempo... Hablando... De la isla... Que te da igual... En ningún momento... Fui engañado... No... Era una manera de... De... Llamaros la atención... De pegaros un toque... Decir... Despierta... Despierta... Que te estás engañando... Míralo... Aquí tienes la prueba... Pero lo titulé mal... Eso se lo tengo que reconocer... Porque ya estaba cansado de leer mentiras... Consideré que ya había estado suficiente tiempo... Hablando de la isla... Pues desde el segundo... O el tercer párrafo... Yo sabía que no estaba hablando de la... De China... Sí... Es China... Pero no estaba hablando de China... Que es lo que yo quiero hablar... China y una... China y una... Fue una forma muy didáctica... De mostraros... Lo manipulado que está todo... Fue una manera... Tremendamente didáctica... Una especie de sacudida... Para que os deis cuenta... De que nos están engañando... O por lo menos lo intentan... Y así lo manifesté... En el propio reportaje... Y en la respuesta... Pero es que en el reportaje... Se ve en todo momento... Se ve en todo momento... Y se escucha en todo momento... Que yo me doy cuenta... Que eso está igual... Otra cosa es que hagas el parité... Y si... Había un montón... A ver... Hasta cuándo era capaz de aguantar... Y yo leyendo mentiras... Mentiras... Escritas... Por Estados Unidos... Colgadas... En... Periódicos... En diversos periódicos... En diferentes... Todo hoy en día... Se publica de internet... Los medios de comunicación... Serios... Todos... Publicados en internet... Así engañan hasta los geopolíticos... Que también es difícil que los engañen... Pero ellos también dicen lo mismo que yo... Que ellos también lo pueden engañar en cualquier momento... Yo no soy geopolítico... Pero me he ganado toda la vida las habichuelas... Pues... Haciendo estas cosas... Y me las he ganado muy bien... Pues... Esta es la primera bofetada... Después viene la otra... Edo Mejías... Soy Tommy Garcés... Os... Mando un abrazo muy grande... Desde el corazón... Desde Valencia... España... Os deseo a todos que tengáis muchísima salud... Y mañana más... Mañana más... Bueno... Un abrazo a todos... Que Dios os bendiga...